al lector conozco dos traducciones de trabajos de poe una francesa de carlos baudelaire y otra española de don josé comas la primera es indudablemente un notable trabajo pero no tan completo como creo que es posible hacerlo la segunda hecha del francés al español según es fácil comprender comparándola con el original de aquel malogrado escritor no merece ni aun la pena de ser leída basta decir que siendo lo que se llama una traducción libre ha tomado esa libertad de baudelaire que la tomó a su vez al hacer la suya de manera que si el original francés se parece un poco al original de poe el español se le parecía todavía menos he hablado incidentalmente de traducciones libres y vamos no puedo hurtarme al imperioso deseo de decir dos palabras sobre ellas traducir es verter de un idioma en otro reflejar en el espejo de una lengua la imagen reflejada en el espejo de otra de manera que cuando más fiel sea esa copia de imágenes tanto mejor será la traducción es pues preciso representar la obra extranjera con todos sus elementos con todos sus detalles con todos sus defectos sus más delicados contornos sus más íntimas utilidades de forma ó de pensamiento mejorar una obra al traducirla es hacer una mala traducción se concibe una obra sin los detalles no puesto que son los detalles los que hacen el todo ahora bien el artista da a su obra verdaderos tintes propios detalles que sólo a él pertenecen fisonomías que podrán ser defectos o bellezas pero que son de él absolutamente de él solo esos rasgos inherentes a su personalidad todo lo de íntimo y subjetivo que imprime al producto de su alma es precisamente lo único que la obra tiene de original el mármol el bronce las ideas en fin que han entrado en la composición de la obra de arte pueden ser adquiridos por todo el mundo pueden ser arrancados á la misma entraña de la tierra y al mismo trozo ó vibrar con igual intensidad en otros cérebros pero la manera con que los agrupa el artista son su propiedad especial el solo sello de originalidad en una obra literaria además de lo subjetivo que encarnan los tipos en sí está lo subjetivo del ropaje con que los viste el escritor lo subjetivo de la forma á través de la cual permite que se les vea lo subjetivo del ritmo especial en que se mueven las palabras el calor propio de esas palabras hasta sus condiciones de sonoridad de extensión en el papel y en el tiempo que arrastran consigo simpatías ó antipatías para el oído ó la vista es decir armonías qué profundos misterios de detalle que infinitos secretos de yunque no encierran las bellas obras literarias el que tiene que tallar figuras sólo con ideas ó ideas sólo con palabras necesita tejer una malla tan unida tan severa tan regiamente artística que haga imposible la entrada del dardo más sutil es menester que la cadena se eslabone de tal modo que los conceptos nazcan tanto uno de otro que aparezcan á los ojos del mundo como la obra de una sola inspiración como una sola pieza minerva del talento y esos detalles delicados son impalpables anillos que se unen en eterna sucesión y uniéndose va llevando el pensamiento del lector por una pendiente suavísima hasta depositar lo emocionado y tembloroso en la amable cúspide de una alegría ó en el fondo de un abismo de dolor y duelo esa mágica senda que es la unidad de la obra es también el secreto de su éxito su valor todo senda susceptible de interrumpirse á la más mínima desarmonía puente que se rompe con la más desesperante facilidad collar de perlas que se desata como de una alma enamorada una lágrima ó un beso y bien el solo misterio que eslabona esos anillos el solo y delicado hilo que sujeta tanta perla dando á la obra la magistral unidad requerida por el arte es la especial elección de las palabras la mezcla armónica de los dientes por qué entonces hacer traducciones libres qué quiere decir eso de traducciones libres sino vestir según el capricho del que traduce figuras que el autor original ha vestido ya a su manera sin embargo es la creencia más común respecto a traducciones es el poder que tienen ciertas frases sonoras las pronuncia alguien reputado como perito las repiten cuatro o cinco cabezas huecas con aire de dogmatismo y y la verdad de la proposición queda sentada misterios de simple armonía para los oídos sensibles en los que reside el éxito de muchos oradores populares hacer una buena traducción es hacer una buena copia cuanto menos subjetiva es una traducción tanto mejor dice rister que los alemanes creen tanto más nacional tanto más buena una obra cuanto más difícil es traducirla á otros idiomas qué no se podría decir a ese respecto de édcar poe cuyas maravillosas producciones versando á veces sobre lo que hay de más intangible en el pensamiento y de más impalpable en la vida son desarrolladas por medio de un lenguaje único en el mundo literario ciertas ideas exageradas o simplemente sólo concebibles en un estado anormal de la inteligencia no pueden ser presentadas de improviso de pronto sin ir preparando la imaginación del lector poco a poco paulatina y sutilmente á no recibirlas con repugnancia el efecto estético total es particularmente en las obras literarias lo más delicado lo más vidrioso del mundo basta á veces una sola frase una sola palabra descolocada ó demasiado viva ó débil ó gráfica para llevar los recuerdos del que lee hacia el objeto representado por la palabra ó unido á ella por la ley de la asociación y apartar por ahí su mirada de la obra lo que importa derribar en un minuto todo el edificio que había elevado el escritor hasta entonces a las operaciones cerebrales presiden leyes siempre unas que la fisiología moderna va constatando día a día el último pensamiento que nace en la inteligencia cuando se lee es el que representa la última palabra leída una idea extravagante puede ser presentada al cerebro como la más común de las ideas por medio de un trabajo sutil y refinado que vaya preparando el alma de un modo conveniente es el secreto del éxito maravilloso de edgar poe sus conclusiones es decir el objeto que le guía es siempre alcanzado inevitablemente si se lee con atención se le cree es fatal la ilusión sólo es sensible cuando la diaria realidad ha recobrado su imperio sobre el espíritu esas conclusiones extrañas sólo son alcanzables cuando el autor ha ido llevando al pensamiento de pendiente en pendiente hasta el punto capital y la no repugnancia con que son recibidas las ideas que conducen al objeto deseado es un secreto de puro arte es que un concepto se ha apoyado para nacer en un concepto anterior y así sucesivamente hasta llegar al fin y como la última idea es la que deja la última palabra leída resulta que la idea siguiente se encontrará sin base en qué sostenerse cuando se haya alterado la colocación requerida por el arte decir eso asegurar eso respecto a cualquier autor es exactamente lo mismo que decir toda traducción que no imite hasta el movimiento de las palabras del original toda traducción que varíe según estéticas caprichosas o privativas de cada uno el color de esas palabras y el orden de ellas cuando es posible conservarlo es una mala traducción y si tal cosa se puede hablar de cualquier escritor con cuanta más razón no se ha de decirlo de edgar poe cuyo secreto de éxito como lo he hecho ver antes reposa casi exclusivamente sobre el estilo es posible que plumas como la de don eugenio de ochoa hagan de un bello trabajo extranjero una bella obra española concedido pero se olvida que la tarea del traductor alcanza más allá que no sólo se trata de dar á conocer las ideas de otro autor sino también su estilo es por eso que la marianne de jules sandot contiene en español las ideas de sandot y el estilo de ochoa hay hasta quien dice que esa traducción hace al original más lindo de lo que es sin embargo la mejor traducción sería la que encerrara las ideas de sandot y el estilo de sandot con arreglo á esas creencias que son mi fe en teogonía literaria han sido hechas las traducciones de poe que van á leerse así como se ha traducido la reseña sobre su vida y sus obras de carlos baudelaire que va en seguida carlos olivera al lector edgar poe su vida y sus obras ii algún desdichado á quien la inexorable fatalidad ha dado una caza encarnizada siempre más encarnizada hasta que sus cantos no tengan más que un solo estribillo hasta que los cantos fúnebres de su esperanza hayan adoptado este melancólico refrán nunca nunca más edgar poe el cuervo sur son tron de rein le destin qui s'oreille ambibe les reponges avec du fiel amé et la nécessité le tord d'un satenay théophile gautier ténébre su vida y sus obras en estos últimos tiempos un desdichado fué sometido á nuestros tribunales su frente estaba adornada de un raro y singular tatuaje mala suerte llevaba así arriba de sus ojos la etiqueta de su vida como un libro su título y el interrogatorio probó que ese extravagante letrero era cruelmente verídico hay en la historia literaria destinos análogos verdaderas condenaciones hombres que llevan la palabra desgracia escrita en caracteres misteriosos en los pliegues sinuosos de su frente el ángel ciego de la expiación se ha apoderado de ellos y los castiga para la edificación de los otros en sus vidas muestran talento y virtudes la sociedad tiene para ellos las enfermedades que su persecución les ha dado qué no hizo hoffman para desarmar el destino y qué no emprendió balzac para conjurar la fortuna existe pues una providencia diabólica que prepara la desdicha desde la cuna que arroja con premeditación naturalezas espirituales y angélicas en medios hostiles como mártires á los circos hay pues almas sagradas destinadas al altar condenadas á marchar á la muerte y á la gloria á través de sus propias ruinas la pesadilla de las tenebres asediará eternamente esas almas elegidas en vano se debaten en vano se acostumbran al mundo á sus prevenciones á sus astucias perfeccionarán la prudencia taparán todas las salidas cubrirán las ventanas contra los proyectiles del azar el diablo entrará por una cerradura una perfección será la falta de sus corazas y una cualidad superlativa el germen de sus condenaciones l'aigle pour les brisés du haute du firmament sur leurs fronts découverts lâcherá la tortue car ils doivent perir inévitablement su destino está escrito en toda su constitución se ostenta con un brillo siniestro en sus miradas y en sus gestos circula en sus arterias con cada uno de sus glóbulos sanguíneos un autor célebre de nuestro tiempo ha escrito un libro para demostrar que el poeta no podía encontrar un buen lugar ni en una sociedad democrática ni en una aristocrática no más en una república que en una monarquía absoluta ó atemperada quién ha sabido responderle perentoriamente traigo hoy una nueva leyenda en apoyo de su tesis agrego un santo nuevo al martirologio tengo que escribir la historia de uno de esos ilustres desdichados demasiado rico en poesía y en pasión que ha venido después de tantos otros á hacer en este bajo mundo el rudo aprendizaje del genio entre las almas inferiores qué lamentable tragedia es la vida de edgar poe su muerte desenlace horrible cuyo horror es acrecido por la trivialidad de todos los documentos que he leído resulta para mí la convicción de que los estados unidos no fueron para poe más que una vasta prisión que recorría con la agitación febril de un ser hecho para respirar en un mundo más aromático más que una gran barbarie alumbradagas y que su vida interior espiritual de poeta ó hasta de ebrio no era más que un esfuerzo perpetuo para escapar á la influencia de esta atmósfera antipática despiadada dictadura la de la opinión en las sociedades democráticas no imploréis de ella ni caridad ni indulgencia ni elasticidad cualquiera en la aplicación de sus leyes a los casos múltiples y complejos de la vida moral se diría que del amor impío de la libertad ha nacido una tiranía nueva la tiranía de las bestias ó zoocracia que por su insensibilidad feroz se parecen al ídolo de jagernot un biógrafo nos dirá gravemente tiene buena intención el buen hombre que poe si hubiera querido regularizar su genio y aplicar sus facultades creadoras de una manera más apropiada al suelo americano habría podido ser un autor de dinero a money making author otro un ingenuo cínico que por más bello que sea el ingenio de poe hubiera valido más para él no tener sino talento cotizándose el talento siempre mejor que el genio otro que ha dirigido diarios y revistas un amigo del poeta confiesa que era difícil emplearle y que se estaba obligado á pagarle menos que á los otros porque escribía en un estilo demasiado superior al vulgo qué olor á almacén como decía josé de maestre algunos se han atrevido más y uniendo el desconocimiento más completo de su genio á la ferocidad de su hipocresía burguesa lo han insultado á cual mejor y después de su repentina desaparición han morigerado rudamente ese cadáver en particular mr rufus griswold quien para recordar aquí la expresión vengadora de mr george graham cometió entonces una inmortal infamia experimentando acaso el siniestro presentimiento de un fin súbito había designado á mistress griswold y willis para poner en orden sus obras escribir su vida y restaurar su memoria ese pedagogo vampiro ha difamado largamente á su amigo en un enorme artículo vulgar y odioso puesto nada menos que á la cabeza de la edición póstuma de sus obras no hay pues en américa una disposición que prohíbe á los perros la entrada á los cementerios en cuanto á mr willis ha probado al contrario que la benevolencia y la decencia marchaban siempre con el verdadero talento y que la caridad hacia nuestros cofrades que es un deber moral era también uno de los mandatos del gusto hablad de poe con un americano confesará acaso su genio quizá se mostrará hasta altivo de él pero con un tono sardónico superior que revela al hombre positivo os hablará de la vida desarreglada del poeta de su aliento alcoholizado que se habría encendido con un fósforo de sus hábitos vagabundos os dirá que era un ser errático y heteróclito un planeta fuera de su órbita que rodaba sin cesar de baltimore á new york de new york á philadelphia de philadelphia á boston de boston á baltimore de baltimore á rich y si con el corazón conmovido por esos preludios de una historia dolorosa dais á entender que el individuo no es el único culpable y que debe ser difícil pensar y escribir cómodamente en un país donde hay millones de soberanos un país sin capital propiamente dicho y sin aristocracia entonces veréis dilatarse sus pupilas y arrojar relámpagos subirle á los labios la baba del patriotismo atacado y la américa por su boca lanzar injurias á la europa su vieja madre y á la filosofía de los tiempos antiguos repito que tengo la persuasión de que édgar poe y su patria no estaban al nivel los estados unidos son un país gigantesco y niño naturalmente celoso del viejo continente altivo de su desenvolvimiento material anormal y casi monstruoso ese recién venido en la historia tiene una fe ingenua en el todopoderío de la industria está convencido como algunos desdichados entre nosotros que acabará por comerse al diablo el tiempo y el dinero tienen entre ellos un valor tan grande la actividad material exagerada hasta las proporciones de una manía nacional deja en los espíritus muy poco lugar para las cosas que no son de la tierra que era de buen tronco y que por otra parte creía que la gran desgracia de su país era no tener aristocracia de raza atento decía que en un pueblo sin aristocracia el culto de lo bello no puede más que corromperse empequeñecerse y desaparecer que acusaba entre sus conciudadanos hasta en su lujo enfático y costoso todos los síntomas del mal gusto característico de los parvenus que consideraba el progreso la gran idea moderna como un éxtasis de papamoscas y que llamaba á los perfeccionamientos del habitáculo humano cicatrices y abominaciones rectangulares poe era entre ellos un cerebro singularmente solitario no creía más que en lo inmutable en lo eterno en el self shame y gozaba cruel privilegio en una sociedad enamorada de sí misma de ese gran buen sentido á lo maquiavelo que marcha delante del sabio como una columna luminosa á través del desierto de la historia qué hubiera pensado qué hubiera escrito el infortunado al oir á la teología del sentimiento suprimir el infierno por amistad al género humano al filósofo de la cifra proponer un sistema de seguros una suscripción de un sueldo por cabeza para la supresión de la guerra y la abolición de la pena de muerte y de la ortografía dos locuras correlativas y tantos otros enfermos que escriben con el oído inclinado al viento fantasías giratorias tan flatuosas como el elemento que se las dicta si agregáis á esta visión impecable de lo verdadero enfermedad en ciertas circunstancias una delicadeza exquisita de sentidos á la que torturaba una sola nota falsa una finura de gusto á la que todo excepto la exacta proporción repugnaba un amor insaciable de lo bello que había tomado el poder de una pasión mórbida no os sorprenderéis que para semejante hombre la vida se convirtiera en un infierno y que haya concluido mal os admiraréis de que haya durado tanto tiempo su vida y sus obras edgar poe su vida y sus obras la familia de poe era una de las más respetables de baltimore su abuelo materno había servido en la guerra de la independencia como carter master general y lafayette le tenía en alta estima y amistad éste en su último viaje á los estados unidos quiso ver á la viuda del general y testificarle su gratitud por los servicios de que era deudor á su marido el bisabuelo había desposado una hija del almirante inglés macbride que estaba aliado con las más notables casas de inglaterra daniel poe padre de édgar é hijo del general se enamoró perdidamente de una actriz inglesa elisabeth arnold célebre por su belleza huyó con ella y la desposó para mezclar más íntimamente sus destinos se hizo comediante y apareció con su mujer en diferentes teatros en las principales ciudades de la unión los dos esposos murieron en richmond casi al mismo tiempo dejando en el abandono y la desnudez más completa tres niños de corta edad uno de los cuales era edgar poe había nacido en baltimore en es según él mismo que doy esta fecha pues ha reclamado contra la afirmación de griswoll que coloca su nacimiento en si alguna vez el espíritu de novela para servirme de una expresión de nuestro poeta espíritu siniestro y borrascoso ha presidido á un nacimiento fué ciertamente el suyo fue el hijo de la pasión y de la aventura un rico negociante de la ciudad mr allan se prendó de aquel bonito desdichado á quien la naturaleza había dotado de una manera encantadora y como no tenía hijos le adoptó poe se llamó pues en adelante edgar allan poe fue así educado en una bella comodidad y con la esperanza legítima de una de esas fortunas que dan al carácter una soberbia certidumbre sus padres adoptivos en un viaje le llevaron á inglaterra á escocia é irlanda y antes de volver á su país le dejaron en casa del doctor bransby que tenía una importante casa de educación en stock newington cerca de londres poe mismo en william wilson ha descrito esta extraña casa edificada en el viejo estilo de elisabeth y las impresiones de su vida de escolar volvió á rismond en mil ochocientos veintidós y continuó sus estudios en américa bajo la dirección de los mejores maestros en la universidad de charlotsville donde entró en mil ochocientos veinticinco se distinguió no solamente por una inteligencia casi milagrosa sino también por una abundancia casi siniestra de pasiones una precocidad verdaderamente americana que por último fué la causa de su expulsión es bueno notar de paso que poe en charlotsville había ya manifestado una aptitud de las más sorprendentes para las ciencias físicas y matemáticas más tarde hará de ella un uso frecuente en sus extraños cuentos y sacará de ahí medios inesperados pero tengo razones para creer que no es á este orden de composiciones al que daba más importancia y que á causa quizá de esta precoz aptitud no estaba lejos de considerarlas como fáciles juglerías comparativamente á las obras de pura imaginación algunas malhadadas deudas de juego hicieron que entre él y su padre adoptivo hubiera un enojo momentáneo edgar hecho de los más curiosos y que prueba por más que se diga una dosis de chevalerie bastante fuerte en su impresionable cerebro concibió el proyecto de mezclarse á la guerra de los helenos é ir á combatir á los turcos partió pues para la grecia qué le sucedió en oriente qué hizo allí estudió las riberas clásicas del mediterráneo porque le volvemos á encontrar en san petersburgo sin pasaporte comprometido y en qué especie de negocio obligado á apelar al ministro americano henry midleton para escapar á la penalidad rusa y volver á su hogar se ignora hay ahí un claro que sólo él hubiera podido llenar la vida de edgar poe su juventud sus aventuras en rusia y su correspondencia han sido largo tiempo anunciadas por los diarios norteamericanos pero no han aparecido jamás vuelto á américa en mil ochocientos veintinueve manifestó el deseo de entrar á la escuela militar de west pointe fué admitido en ella en efecto y ahí como en todas partes dió muestras de una inteligencia admirablemente dotada pero indisciplinable y al cabo de algunos meses fué despedido al mismo tiempo aconteció en su familia adoptiva un suceso que debía tener las consecuencias más graves sobre su vida la señora Allan por la cual parece haber experimentado una afección realmente filial moría y míster Allan desposaba una jovencita una querella doméstica toma aquí lugar una historia extravagante y tenebrosa que no puedo narrar porque no ha sido claramente explicada por ningún biógrafo no hay pues que sorprenderse de que se haya separado definitivamente de míster Allan y que éste que tuvo hijos de su segundo matrimonio lo desheredara poco tiempo después de haber dejado á rismond poe publicó un pequeño volumen de poesías era en verdad una aurora brillante para quien sabe sentir poesía inglesa haía en ellas el acento extraterrestre la calma en la melancolía la solemnidad deliciosa la experiencia precoz iba creo á decir experiencia innata que caracteriza á los grandes poetas la miseria le hizo algún tiempo soldado y es presumible que se sirvió de los ocios de la vida de guarnición para preparar los materiales de sus futuras composiciones composiciones que parecen haber sido escritas para mostrarnos que lo extraño es una de las partes integrantes de lo bello entrado á la vida literaria el único elemento en que pueden respirar ciertos seres sin clasificación poe agonizaba en una miseria extrema cuando un azar feliz lo levantó el propietario de una revista acababa de fundar dos premios uno para el mejor cuento el otro para el mejor poema una letra singularmente bella atrajo las miradas de mr kennedy que presidía el comité y le dio deseos de examinar él mismo los manuscritos se encontró poe que había ganado los dos premios pero uno solo le fué dado el presidente de la comisión tuvo curiosidad de ver al desconocido el editor del diario le llevó un joven de notable belleza araposo abotonado hasta la barba y que tenía el aire de un gentilhombre tan altivo como hambriento kennedy se condujo bien le presentó á un míster thomas white que iba á fundar en rishmond el suther literary messenger mr white era un hombre audaz pero sin ningún talento literario le era menester un ayudante poe se encontró pues muy joven á los veintidós años director de una revista cuyo destino reposaba todo entero sobre él esa prosperidad él la creó el suther literary messenger ha reconocido desde entonces que era á este excéntrico maldito á este ebrio incorregible que debía su clientela y su fructuosa popularidad es en este periódico que apareció por la primera vez la aventura sin ejemplo de un tal hans fall y muchos otros cuentos que nuestros lectores verán desfilar bajo sus ojos durante cerca de dos años édgar poe con un ardor maravilloso sorprendió á su público con una serie de composiciones de un género nuevo y con artículos críticos cuya vivacidad claridad y serenidad razonada eran dignas de atraer todas las miradas esos artículos versaban sobre libros de todo género y la seria educación que el joven había adquirido no le sirvió mediocremente es bueno que se sepa que esta tarea considerable se hacía por quinientos dólares es decir dos mil setecientos francos al año inmediatamente dice griswold lo que significa se creía ya bastante rico el imbécil desposó una joven bella encantadora de una naturaleza amable y heroica pero que no poseía un centavo agrega el mismo griswold con un matiz de desdén era una señorita virginia clemm su prima no obstante los servicios hechos á su diario mr white se disgustó con poe al cabo de dos años poco más ó menos la razón de esta separación se encuentra evidentemente en los accesos de hipocondría y las crisis de embriaguez del poeta accidentes característicos que cubrían de sombras su cielo espiritual como esas nubes lúgubres que dan repentinamente al paisaje más romántico un aire de melancolía en apariencia irreparable desde entonces veremos al infortunado levantar su tienda como un hombre del desierto y transportar sus ligeros penates a las principales ciudades de la unión en todas partes dirigirá revistas o colaborará con ellas de una manera brillante derramará con deslumbradora rapidez artículos críticos filosóficos y cuentos llenos de magia que aparecen reunidos bajo el título de of the grotesque and the arabesque título notable é intencional pues los adornos grotescos y arabescos rechazan la figura humana y se verá que á muchos respectos la literatura de poe es extra ó soprahumana sabremos por noticias hirientes y escandalosas insertas en los diarios que poe y su mujer se encuentran peligrosamente enfermos en fordham y en una absoluta miseria poco tiempo después de la muerte de la señora poe el poeta sufrió los primeros ataques del del delirium tremens una noticia aparece repentinamente en un diario esa más que cruel que acusa su menosprecio y su disgusto del mundo y le hace uno de esos procesos de tendencia verdaderas requisitorias de la opinión contra las cuales tuvo siempre que defenderse una de las luchas más estérilmente fatigantes que conozco sin duda ganaba dinero y sus trabajos literarios podían costearle más o menos bien la existencia pero tengo pruebas que tenía disgustantes dificultades que superar soñó como tantos otros escritores en una revista propia quiso estar en lo suyo y el hecho es que había sufrido suficientemente para desear con ardor este abrigo definitivo á su pensamiento para llegar á este resultado para procurarse una suma de dinero suficiente recurrió á las lecturas se sabe lo que son estas lecturas una especie de especulación el colegio de francia puesto á disposición de todos los literatos el autor no publica lo que lee sino después que ha sacado el más grande provecho posible poe había dado ya en new york una lectura de eureka su poema cosmogónico que había hasta levantado fuertes discusiones imaginó esta vez dar lecturas en su país en la virginia contaba cuando escribió willis con dar una vuelta por el oeste y sud y esperaba el concurso de sus amigos literarios y de sus antiguos conocidos de colegio y de west point visitó pues las principales ciudades de la virginia y richmond volvió a ver al que había conocido tan joven tan pobre y tan desnudo todos los que no habían visto a poe desde los tiempos de su obscuridad acudieron en multitud a contemplar al ilustre compatriota apareció bello elegante correcto como el genio creo que había llegado su condescendencia hasta hacerse admitir en una sociedad de temperancia escogió un tema tan fecundo como elevado el principio de la poesía y lo desarrolló con esa lucidez que es uno de sus privilegios creía como verdadero poeta que era que el fin de la poesía es de la misma naturaleza que su principio y que no debe tener en vista otra cosa que sí misma la buena acogida que se le hizo inundó su pobre corazón de orgullo y de gozo se encontraba tan encantado que habló de establecerse definitivamente en richmond y de concluir su vida en los sitios que su infancia le había hecho queridos sin embargo tenía que hacer en new york y partió el 4 de octubre quejándose de estremecimientos y debilidades sintiéndose siempre bastante mal al llegar a baltimore el seis a la noche hizo llevar su bagaje al embarcadero de donde debía dirigirse a filadelfia y entró en una taberna para tomar una excitante cualquiera ahí desdichadamente encontró viejos camaradas y se retardó al día siguiente por la mañana a la luz pálida de la madrugada fue encontrado un cadáver sobre la vía debe decirse así no un cuerpo vivo todavía pero que la muerte había ya marcado con su real sello sobre ese cuerpo cuyo nombre se ignoraba no se encontró ni papeles ni dinero y se le llevó a un hospital ahí fué donde murió poe esa misma noche del domingo de octubre de a la edad de treinta y siete años vencido por el delirium tremens terrible huésped que había ya visitado su cerebro una ó dos veces así desapareció de este mundo uno de los más grandes héroes literarios el hombre de genio que había escrito en el gato negro estas palabras fatídicas qué enfermedad es comparable al alcohol esta muerte es casi un suicidio un suicidio preparado desde hacía mucho tiempo al menos ella causó un escándalo igual al de un suicidio el clamor fué grande y la virtud hizo ostentación en su cania enfático libre y voluptuosamente las oraciones fúnebres más indulgentes no pudieron dejar de dar curso á la inevitable moral burguesa que tuvo cuidado de no faltar en tan admirable ocasión mister griswold difamó mister willis sinceramente afligido estuvo más que conveniente hay el que había franqueado las alturas más arduas de la estética y visitado los abismos menos explorados del intelecto humano el que a través de una vida que se parece a una tempestad sin calma había encontrado medios nuevos procedimientos desconocidos para admirar la imaginación para seducir los espíritus sedientos de lo bello acababa de morir en algunas horas en un lecho de hospital qué destino y tanta grandeza y tanta desdicha para levantar un torbellino de fraseología burguesa para convertirse en el alimento y el tema de diaristas virtuosos ul teclamatio fiat esos espectáculos no son nuevos es raro que una sepultura reciente e ilustre no sea una cita de escándalos por otra parte la sociedad no ama á esos rabiosos desdichados y sea que ellos turben sus fiestas sea que ella los considere como remordimientos tiene incontestablemente razón quién no recuerda las declamaciones parisienses cuando la muerte de balzac que sin embargo murió correctamente y más reciente todavía hace hoy de enero un año justo cuando un escritor de una honradez admirable de una alta inteligencia y que fué siempre lúcida fué discretamente sin incomodar á nadie tan discretamente que su discreción se parecía al menosprecio libertar su alma en la calle más negra que pudo encontrar qué disgustantes homilías qué asesinato refinado un diarista célebre á quien jesús no enseñará jamás las maneras generosas encontró la aventura bastante jovial para celebrarla en un equívoco entre la enumeración de los derechos del hombre que la sabiduría del siglo XIX recomienda tan a menudo y tan complacientemente dos bastante importantes han sido olvidados que son el derecho de contradecirse y el de irse pues la sociedad mira al que se va como a un insolente castigaría con gusto á ciertos despojos fúnebres como ese infeliz soldado atacado de vampirismo á quien la vista de un cadáver exasperaba hasta el furor y no obstante se puede decir que bajo la presión de ciertas circunstancias después de un serio examen de ciertas incompatibilidades con firmes creencias en ciertas dogmas y mentepsicosis se puede decir sin énfasis y sin juego de palabras que el suicidio es algunas veces la acción más razonable de la vida y así se forma una compañía de fantasmas ya numerosa que nos visita familiarmente y cuyos miembros vienen á alabarnos su reposo actual y transmitirnos sus persuasiones confesemos sin embargo que el lúgubre fin del autor de eureka suscitó algunas consoladoras excepciones sin lo cual sería menester desesperar y la plaza no se podría sostener mr willis como lo he dicho habló honestamente y hasta con emoción de las buenas relaciones que había tenido con poe mr jean real george graham llamaron á mr griswoll al pudor mr lovelow y éste es tanto más merecedor cuanto que poe le había cruelmente maltratado supo alabar de una manera digna su alto poder como poeta y como prosista un desconocido escribió que la américa literaria había perdido su más fuerte cabeza pero el corazón herido el corazón desgarrado el corazón atravesado por los siete puñales fué el de mistress cleme pues édgar poe era á la vez su hijo y su hija rudo destino dijo willis de quien tomó estos detalles casi palabra por palabra rudo destino el que ella vigilaba y protegía pues édgar poe era un hombre incómodo además de escribir en un estilo superior al nivel intelectual común para que se le pudiera pagar caro estaba siempre afligido por la falta de dinero y á menudo él y su mujer carecían de las cosas más necesarias á la vida un día willis vió entrar en su oficina una mujer anciana dulce grave era buscaba trabajo para su querido édgar el biógrafo dice que fué singularmente sorprendido del elogio perfecto de la apreciación exacta que hacía de los talentos de su hijo como también de todo su ser exterior de su voz dulce y triste de sus maneras un poco añejas pero bellas y nobles y durante muchos años agrega él hemos visto á ese infatigable servidor del genio pobre é insuficientemente vestido yendo de diario en diario para vender un poema ó un artículo diciendo algunas veces que él estaba enfermo única explicación única razón invariable excusa que daba cuando su hijo se encontraba herido momentáneamente por una de esas esterilidades que conocen los escritores nerviosos y no permitiendo jamás á sus labios decir una sílaba que pudiera ser interpretada como una duda como un debilitamiento de confianza en el genio y la voluntad de su bienamado cuando su hija murió se ligó al sobreviviente de la desastrosa batalla con un ardor maternal reforzado vivió con él le cuidó vigilándole defendiéndole contra la vida y contra él mismo ciertamente concluye willis con una alta imparcial razón si la abnegación de la mujer nacida con un primer amor y mantenida por la pasión humana glorifica y consagra su objeto que no dice en favor del que inspiró una abnegación como ésta pura desinteresada y santa como un centinela divino los detractores de poe habrían debido notar en efecto que hay seducciones tan poderosas que no pueden ser más que virtudes se adivina cuán terrible fué la noticia para la desdichada mujer escribió willis una carta de la que doy algunas líneas he sabido esta mañana la muerte de mi bienamado eddy podéis transmitirme algunos detalles algunas circunstancias no abandonéis á vuestra pobre amiga en esta amarga aflicción decida míster que venga á verme tengo una comisión para él de parte de mi pobre eddy no tengo necesidad de suplicaros que anunciéis su muerte y que habléis bien de él sé que lo haréis pero decid qué hijo afectuoso era para mí su pobre madre desconsolada esta mujer me aparece grande y más que antigua herida por un golpe irreparable no piensa más que en la reputación del que era todo para ella y no basta para contentarla que se diga que él era un genio es necesario que se sepa que era un hombre de deber y de afección es evidente que esta madre antorcha y hogar encendido por un rayo del más alto cielo ha sido dada en ejemplo á nuestras razas demasiado poco cuidadosas de la abnegación del heroísmo y de todo lo que es más que el deber no era justicia inscribir á la cabeza de las obras del poeta el nombre de la que fue el sol moral de su vida embalsamará con su gloria el nombre de la mujer cuya ternura sabía curar sus llagas y cuya imagen revoloteará incesantemente por arriba del martirologio literario fin del capítulo dos de su vida y sus obras edgar poe su vida y sus obras esta grabación de librivox es del dominio público capítulo tres la vida de poe sus costumbres sus maneras su ser físico todo lo que constituye el conjunto de su personaje nos aparecen como algo de tenebroso y de brillante a la vez su persona era singular seductora y como sus obras marcada con un indefinible sello de melancolía era notablemente bien dotado de todas maneras joven había mostrado una rara aptitud para los ejercicios físicos y bien que fuera pequeño con pies y manos de mujer llevando además en todo su aspecto un carácter de delicadeza femenina era más que robusto y capaz de maravillosos rasgos de fuerza en su juventud ha ganado una apuesta de nadador que sobrepasa la medida ordinaria de lo posible se diría que la naturaleza da á aquellos de que quiere sacar grandes cosas un temperamento enérgico como da una poderosa actividad á los árboles encargados de simbolizar el duelo y el dolor esos hombres con apariencias miserables algunas veces están tallados como atletas buenos para la orgía y para el trabajo prontos á los excesos y capaces de sorprendentes sobriedades hay algunos puntos relativos á edgar poe sobre los cuales hay acuerdo unánime por ejemplo su alta distinción natural su elocuencia y su belleza de la que era según se dice un poco orgulloso sus maneras mezcla singular de nobleza y dulzura exquisita estaban llenas de firmeza fisonomía paso gestos aires de cabeza todo lo designaba sobre todo en sus buenos días como una criatura elegida su ser todo respiraba una solemnidad penetrante era realmente un tipo marcado por la naturaleza como esas figuras de pasantes que atraen la mirada del observador y preocupan su memoria el pedante y agrio griswool mismo confiesa que cuando fué á devolver visita á poe y que le encontró pálido y enfermo todavía por la enfermedad y muerte de su mujer se sorprendió hasta el extremo no solamente de la perfección de sus maneras sino hasta de la fisonomía aristocrática de la atmósfera perfumada de su cuarto bastante modesto sin embargo ignora que el poeta tiene más que todos los hombres ese maravilloso privilegio atribuido á la mujer parisiense y á la española de saberse adornar con una nada y que poe apasionado de lo bello en todas cosas habría encontrado el arte de transformar una choza en un palacio de especie nueva no ha escrito con el espíritu más original y más curioso proyectos de mobiliarios planes de casas de campo jardines y reformas de paisajes existe una carta encantadora de mistress frances oswood que fué una de las amigas de poe y que nos da sobre sus costumbres su persona y su vida íntima los más preciosos detalles esta mujer que era ella misma un literato distinguido niega valerosamente todos los vicios y todas las faltas reprochadas al poeta con los hombres dice griswold acaso era tal como lo pintáis y como hombre podéis tener razón pero afirmo que con las mujeres era totalmente distinto y que jamás ninguna mujer ha podido conocerle sin experimentar por él un profundo interés nunca se me ha aparecido sino como un modelo de elegancia de distinción y de generosidad la primera vez que nos vimos fué en castor house willis me había prestado el cuervo sobre el cual el autor me dijo deseaba conocer mi opinión la música misteriosa y sobrenatural de ese poema extraño me penetró tan íntimamente que cuando supe que poe quería serme presentado experimenté un sentimiento singular y que se parecía al terror apareció con su bella y orgullosa cabeza sus ojos sombríos que arrojaban una luz de sentimiento y de pensamiento con sus maneras mezcla intraducible de elevación y de suavidad me saludó tranquilo grave casi frío pero bajo aquella frialdad vibraba una simpatía tan marcada que no pude dejar de impresionarme profundamente a partir de aquel momento hasta su muerte fuimos amigos y sé que en sus últimas palabras he tenido mi parte de recuerdo y que me ha dado antes de que su razón cayera de su trono de soberana una prueba suprema de su fiel amistad era sobre todo en su interior á la vez simple y poético que el carácter de edgar poe aparecía para mí en su más bella luz dócil afectuoso espiritual tan pronto dócil y tan pronto malo como un niño mimado tenía siempre para su joven dulce y adorada mujer y para todos los que le buscaban hasta en medio de sus más fatigantes tareas literarias una palabra amable una sonrisa benevolente atenciones graciosas y corteses pasaba interminables horas en su pupitre bajo el retrato de su leonor la amada y la muerta siempre asiduo siempre resignado y fijando con su admirable letra las brillantes fantasías que atravesaban su cerebro incesantemente en actividad me acuerdo haberle visto una mañana más contento y más alegre que de costumbre virginia su dulce mujer me había suplicado que los visitara y me era imposible resistir á sus solicitaciones le encontré trabajando en la serie de artículos que ha publicado bajo el título the literary of new york y me dijo desplegando con una risa de triunfo muchos rollitos de papel escribía sobre tiras estrechas sin duda para conformar su copia á la justificación de los diarios voy á mostraros por la diferencia de largos los diversos grados de estimación que tengo por cada uno de vuestros literatos en cada uno de estos papeles uno de vosotros está envuelto y perfectamente discutido venid virginia y ayudadme y los desenrollaron todos uno á uno al fin había uno que parecía interminable virginia riendo retrocedía hasta un ángulo del cuarto teniéndole por un extremo y su marido hacia lo mismo del otro lado y quién es el dichoso dije que habéis juzgado digno de esta inconmensurable dulzura la oís exclamó él como si su vanidoso corazoncito no le hubiera ya dicho que es ella misma cuando me vi obligada á viajar por mi salud mantuve una correspondencia regular con poe obedeciendo en eso á las vivas solicitaciones de su mujer que creía que yo podía obtener sobre él una influencia y un ascendiente saludables en cuanto al amor y á la confianza que existían entre su mujer y él y que eran para mí un espectáculo delicioso no sabría pintarlos con la convicción y el calor merecido olvido algunos pequeños episodios poéticos en los cuales fue arrojado por su temperamento novelesco pienso que era la única mujer á quien haya verdaderamente amado en las novelas de edgar poe no hay jamás amor al menos ligeia eleonora no son propiamente hablando historias de amor pues la idea principal sobre que gira la obra es otra quizá creía que la prosa no es una lengua a la altura de este caprichoso y casi intraducible sentimiento porque sus poesías al contrario están fuertemente saturadas de él la divina pasión aparece en ellas magnífica estrellada y siempre velada por una irremediable melancolía en sus artículos habla algunas veces del amor hasta como de una cosa que hace estremecer la pluma en the domain of arheim afirmará que las cuatro condiciones elementales de la dicha son la vida en pleno aire el amor de una mujer la ausencia de toda ambición y la creación de un bello nuevo lo que corrobora la idea de mistress frances oswood relativamente al respeto caballeresco de poe por las mujeres es que no obstante su prodigioso talento para lo grotesco y lo horrible no hay en toda su obra un solo pasaje que ofrezca lubricidad ó siquiera goces sensuales sus retratos de mujer son por decirlo así aureolados brillan en el seno de un vapor sobrenatural y están pintados con la manera enfática de un adorador en cuanto á los pequeños episodios novelescos hay motivo para sorprenderse de que un ser tan nervioso cuya sed de lo bello era acaso el rasgo principal haya cultivado á veces la galantería con un ardor apasionado la galantería esa flor volcánica y olorosa para quien el cerebro hirviente de los poetas es un terreno predilecto de su singular belleza acerca de la que hablan muchos biógrafos el espíritu puede creo hacerse una idea aproximativa recurriendo á todas las nociones vagas pero sin embargo características contenidas en la palabra romántica palabra que sirve generalmente para pintar los géneros de belleza que consisten sobre todo en la expresión poe tenía una frente ancha dominadora en que ciertas protuberancias traicionaban las facultades encargadas de representar construcción comparación causalidad y donde tenía su trono en un orgullo tranquilo el sentido de la idealidad el sentido estético por excelencia sin embargo de esos dones ó hasta á causa de esos privilegios exorbitantes aquella cabeza vista de perfil no ofrecía acaso un aspecto agradable como todas las cosas excesivas por un sentido un déficit podía resultar de la abundancia una pobreza de la usurpación tenía grandes ojos á la vez sombríos y llenos de luz de un color indeciso y tenebroso tirando á violeta la nariz noble y sólida la boca fina y triste aunque ligeramente sonriente la tez morena y clara el rostro pálido casi siempre la fisonomía un poco distraída é imperceptiblemente sellada por una melancolía habitual su conversación era de lo más notables y esencialmente instructiva no era lo que se llama un beau parleur cosa horrible y su palabra como su pluma huía de las formas convenidas pero su vasto saber una lingüística poderosa serios estudios impresiones amontonadas en muchos países hacían de su palabra una cátedra su elocuencia esencialmente poética llena de método y moviéndose sin embargo fuera de todo método conocido un arsenal de imágenes sacadas de un mundo poco frecuentado por la mayor parte de los espíritus un arte prodigioso en deducir de una proposición evidente y absolutamente aceptable resúmenes secretos y nuevos en abrir sorprendentes perspectivas y en una palabra el arte de arrobar de hacer pensar de hacer soñar de arrancar las almas de los fangos de la rutina tales eran las deslumbrantes facultades de que muchas gentes han guardado recuerdo pero sucedía algunas veces se dice al menos que el poeta complaciéndose en un capricho destructor llamaba bruscamente sus amigos á la tierra por un cinismo afligente y demolía su obra de espiritualidad por otra parte es necesario decir que era muy poco difícil en la elección de sus auditores y creo que el lector encontrará sin trabajo en la historia otras inteligencias grandes y originales para quienes toda compañía era buena ciertos espíritus solitarios en medio de la multitud y que se alimentan con el monólogo no tienen que hacer delicadeza en materia de público es en suma una especie de fraternidad basada en el menosprecio de esta ebriedad celebrada y reprochada con una insistencia que podría dar á creer que todos los escritores de estados unidos excepto poe son ángeles de sobriedad es necesario hablar sin embargo muchas versiones son plausibles y ninguna excluye las otras ante todo estoy obligado á hacer notar que willis y mr oswood afirman que una cantidad mínima de vino ó de licor bastaba para perturbar completamente su organización es fácil suponer además que un hombre tan realmente solitario tan profundamente desdichado y que ha podido á menudo considerar todo el sistema social como una paradoja y una impostura un hombre que acosado por un destino sin piedad repetía con frecuencia que la sociedad no es más que una batahola de miserables es griswold quien cuenta eso tan escandalizado como un hombre que puede pensar la misma cosa pero que no la dirá jamás es natural digo suponer que ese poeta arrojado niño aún en los azares de la vida libre con el cerebro acosado por un trabajo áspero y continuo haya buscado algunas veces una voluptuosidad de olvido en las botellas rencores literarios vértigo de lo infinito dolores íntimos insultos de la miseria huía de todo eso sumergiéndose en lo negro de la embriaguez como en una tumba preparatoria pero por más buena que parezca esta explicación no la encuentro suficiente y desconfió de ella á causa de su deplorable simplicidad sé que no bebía como glotón sino como bárbaro con una actividad y una economía de tiempo por completo americanas como cumpliendo una misión homicida como teniendo en él algo que matar se narra además que un día en el momento de volverse á casar las amonestaciones estaban publicadas y como se le felicitara por una unión que ponía en sus manos las más altas condiciones de dicha y bienestar había dicho es posible que hayáis visto amonestaciones pero notad bien esto no me volveré á casar fué espantablemente ebrio á escandalizar el barrio de la que debía ser su mujer recurriendo así á su vicio para desembarazarse de un perjurio hacia la pobre muerta cuya imagen vivía siempre en él y á quien había cantado tan admirablemente en annabel lee considero pues en un gran número de casos el hecho infinitivamente preciso de premeditación como adquirido y constatado leo además en un largo artículo de suther literary messenger la misma revista cuya fortuna había comenzado que nunca la fuerza lo acabado de su estilo nunca la claridad de su pensamiento nunca su ardor al trabajo fueron alterados por este horrible hábito que á la confección de la mayor parte de sus excelentes trozos ha precedido ó seguido una de sus crisis que después de la publicación de eureka se sacrificó deplorablemente á su inclinación y que en new york en la mañana misma en que aparecía el cuervo mientras que el nombre del poeta estaba en todas las bocas atravesaba broadway bamboleándose vergonzosamente notad que las palabras precedido ó seguido implican que la embriaguez podía servir de excitante así como de reposo ahora bien es incontestable que semejante á esas impresiones fugitivas é hirientes tanto más hirientes en sus retornos cuanto más fugitivas son que siguen algunas veces á un síntoma exterior á una especie de advertencia como un sonido de campana una nota musical ó un perfume olvidado y que son ellas mismas seguidas de un suceso parecido á otro ya conocido y que ocupaba el mismo lugar en una cadena anteriormente revelada semejantes á esas singulares alucinaciones que frecuentan nuestros sueños existen en la embriaguez no sólo encadenamientos de sueños sino series de razonamientos que tienen necesidad para reproducirse del medio que les ha dado vida si el lector me ha seguido sin repugnancia ha adivinado ya mi conclusión creo que en muchos casos no ciertamente en todos la embriaguez de poe era un medio nemónico un método de trabajo método enérgico y mortal apropiado á su naturaleza apasionada el poeta había aprendido á beber como un literato cuidadoso se ejercita en hacer cuadernos de notas no podía resistir al deseo de volver á encontrar las visiones maravillosas ó aterrantes las concepciones sutiles que había asido en una tempestad precedente eran viejos conocidos que le atraían de una manera imperiosa y para reanudar amistad con ellos tomaba el camino más peligroso pero el más directo una parte de lo que hace hoy nuestro goce es lo que lo ha muerto fin del capítulo 3 de su vida y sus obras edgar poe su vida y sus obras esta grabación de LibriVox es del dominio público capítulo 4 de las obras de este singular genio tengo poca cosa que decir el público hará ver lo que piensa de ellas me sería difícil quizá pero no imposible desembrollar su método explicar su procedimiento sobre todo en la parte de sus obras cuyo principal efecto consiste en un análisis bien conducido podría introducir al lector en los misterios de su fabricación extenderme largamente sobre esta porcion de genio americano que lo hace regocijarse de una dificultad vencida de un enigma explicado de un tour de force feliz que lo lleva á jugar con una voluptuosidad infantil y casi nerviosa en el mundo de las probabilidades y de las conjeturas y crearcaná á los cuales su arte sutil ha dado una vida verosímil nadie negará que poe es un juglar maravilloso y sé que daba sobre todo su estima á otra parte de sus obras tengo algunas observaciones más importantes que hacer muy breves no es más que por esos milagros materiales que sin embargo han hecho su fama que les sería dado conquistar la admiración de las gentes que piensan es por su amor de lo bello por su conocimiento de las condiciones armónicas de la belleza por su poesía profunda y quejumbrosa adornada no obstante transparente y correcta como un dije de cristal por su admirable estilo puro y extravagante apretado como las mallas de una armadura complaciente y minucioso y cuya más ligera intención sirve para llevar dulcemente al lector hacia un fin deseado y en fin por ese genio especial por ese temperamento único que le ha permitido pintar y explicar de una manera impecable sorprendente terrible la excepción en el orden moral en él toda entrada en materia es atrayente sin violencia como un torbellino su solemnidad sorprende y tiene despierto el espíritu se siente desde luego que se trata de algo grave y lentamente poco a poco se desarrolla una historia cuyo interés todo reposa sobre una imperceptible desviación del intelecto sobre una hipótesis audaz sobre un dosaje imprudente de la naturaleza en la amalgama de las facultades el lector presa del vértigo está obligado á seguir al autor en sus arrastradoras deducciones ningún hombre lo repito ha narrado con más magia las excepciones de la vida humana y de la naturaleza los ardores de la curiosidad de la convalecencia los fines de estación cargados de esplendores enervantes los tiempos cálidos húmedos y brumosos en que el viento del sur debilita y distiende los nervios como las cuerdas de un instrumento en que los ojos se llenan de lágrimas que no vienen del corazón la alucinación dejando al principio lugar á la duda bien pronto convencida y razonadora como un libro el absurdo instalándose en la inteligencia y gobernándola con una espantable lógica la historia usurbando el sitio de la voluntad la contradicción establecida entre los nervios y el espíritu y el hombre desacordado hasta el punto de expresar el dolor de la risa analiza lo que hay de más fugitivo pesa lo imponderable y describe con esa manera minuciosa y científica cuyos efectos son terribles todo eso imaginario que flota alrededor del hombre nervioso y lo conduce al mal el ardor mismo con el cual se arroja en lo grotesco por el amor de lo grotesco y en lo horrible por el amor de lo horrible me sirve para verificar la sinceridad de su obra y el acuerdo del hombre con el poeta he notado ya que en muchos hombres este ardor era á menudo el resultado de una vasta energía vital desocupada algunas veces de una pertinaz castidad y también de una profunda sensibilidad sin empleo la voluptuosidad sobrenatural que el hombre puede experimentar en ver correr su propia sangre los movimientos repentinos violentos inútiles los grandes gritos arrojados al aire sin que el espíritu haya mandado á la garganta son fenómenos todos del mismo orden en el seno de esta literatura en que el aire está ratificado el espíritu puede experimentar esa vaga angustia ese miedo pronto á las lágrimas y ese malestar del corazón que habitan los sitios inmensos y singulares pero la admiración es la más fuerte y además el arte es tan grande los fondos y los accesorios son en él apropiados á los sentimientos de los personajes soledad de la naturaleza ó agitación de las ciudades todo está descrito nerviosa y fantásticamente como nuestro eugenio delacroix que ha elevado su arte á la altura de la grande poesía edgar poe ama el agitar sus figuras sobre fondos violáceos y verdosos en que se revelan la fosforescencia de la podredumbre y el olor de la tempestad la naturaleza llamada inanimada participa de la naturaleza de los seres vivientes y como ellos se estremece con un temblor sobrenatural y galvánico el espacio es profundizado por el opio el opio da un sentido mágico á todos sus tintes y hace vibrar todos los ruidos con una más significativa sonoridad algunas veces perspectivas magníficas llenas de luz y de calor se abren repentinamente en sus paisajes y se ve aparecer en el fondo de sus horizontes ciudades orientales y arquitecturas vaporizadas por la distancia en que el sol arroja lluvias de oro los personajes de poe ó más bien el personaje de poe el hombre de facultades sobreagudas el hombre cuya voluntad ardiente y paciente arroja un desafío á las dificultades aquel cuya mirada está tendida con la rigidez de una espada sobre objetos que se agrandan á medida que los mira es poe mismo y sus mujeres todas luminosas y enfermas muriendo de males extravagantes y hablando con una voz que se parece á una música son todavía él o al menos por sus aspiraciones extrañas por su valor por su melancolía incurable participan fuertemente de la naturaleza de su creador en cuanto a su mujer ideal a su titánida se revela bajo diferentes retratos derramados en sus poesías bastante poco numerosas retratos o más bien maneras de sentir la belleza que el temperamento del autor aproxima y confunde en una unidad vaga pero sensible y donde vive más delicadamente quizá que en otra parte ese amor insaciable de lo bello que es su gran título es decir el resumen de sus títulos á la afección y al respeto de los poetas de su vida y su obra novelas y cuentos de edgar poe traducidos por carlos olivera esta grabación de librivox es del dominio público la máscara de la muerte la muerte roja había devastado grandemente la comarca nunca se había visto una epidemia más fatal más horrorosa la sangre era su avatar y su sello lo rojo y lo horrible de la sangre eran dolores agudos vértigos repentinos y luego una abundante hemorragia á la que seguía la muerte las manchas escarlatas sobre el cuerpo y especialmente sobre el rostro de la víctima eran los anuncios de la peste que le alejaban de la ayuda y de la simpatía de sus semejantes y entre el comienzo progreso y terminación de la enfermedad no pasaba más de media hora pero el príncipe próspero era feliz é intrépido y sagaz cuando sus dominios hubieron sido despoblados de casi la mitad llamó á su presencia á un millar de vigorosos y alegres amigos que escogió entre los caballeros y damas de su corte y se retiró con ellos á la profunda soledad de uno de sus almenados castillos era un extenso y magnífico edificio creación del excéntrico aunque regio gusto del príncipe mismo una fuerte y elevada muralla lo circundaba completamente esta muralla tenía puertas de hierro los cortesanos una vez dentro con ayuda de hornos y gruesos martillos soldaron los cerrojos habían resuelto no dejar medios ningunos de entrada á los impulsos repentinos de la desesperación ó á los de frenesí del interior el castillo fué abundantemente provisto de víveres con semejantes precauciones los cortesanos podían mandar desafiar á la epidemia el mundo exterior se cuidaría á sí propio mientras tanto era un crimen apesadumbrarse ó pensar el príncipe había llevado todos los accesorios del placer había bufones había improvisadores había bailarines había músicos había belleza había vino todo esto y la seguridad adentro afuera la muerte roja fué hacia el fin del quinto ó sexto mes de reclusión y mientras la peste asolaba más furiosamente en el exterior que el príncipe próspero convidó sus mil amigos para un baile de máscaras de la más soberbia magnificencia era una voluptuosa escena aquella mascarada pero dejad que describa antes las habitaciones en que tenía lugar eran siete una serie imperial en muchos palacios sin embargo tales series forman una larga perspectiva recta pues las batientes de las puertas asentadas contra la pared á cada lado no impiden en alguna manera que la vista penetre hasta el fin en este caso era muy diferente como podía esperarse del amor del soberano por lo extravagante los departamentos estaban tan irregularmente dispuestos que la visión abrazaba muy poco más de uno á la vez había un recodo agudo a cada veinte ó treinta yardas y en cada recodo un nuevo efecto a derecha e izquierda en mitad de cada pared una alta y estrecha ventana gótica daba sobre un cerrado corredor que proseguía los recodos de la serie estas ventanas eran de cristales pintados cuyo color variaba de acuerdo con el que dominaba en las decoraciones de la pieza á que daba acceso por ejemplo la situada en la extremidad oriental estaba adornada de azul y tenía las ventanas azules el segundo cuarto era púrpura en sus adornos y tapicerías y los cristales eran color púrpura el tercero era verde enteramente y verdes eran los vidrios el cuarto estaba adornado de amarillo el quinto de blanco el sexto de violeta el color de los cristales era siempre igual a los adornos el séptimo salón estaba completamente tapizado de terciopelo negro que cubría el techo y paredes cayendo en pesados dobleces sobre una alfombra de la misma tela y color únicamente en esta pieza el color de los cristales dejaba de estar en armonía con las decoraciones los vidrios eran escarlata un profundo color de sangre además en ninguna de las siete habitaciones había lámparas ni candelabros entre la profusión de ornamentos de oro que se hallaban distribuidos por todas partes ó colgaban del techo ni una sola luz emanaba de la lámpara bujía en la serie de cuartos adornados pero en los corredores que seguían á las habitaciones había frente á cada ventana un sombrío trípode lleno de carbones encendidos que proyectaban sus rayos á través de los pintados cristales iluminando brillantemente la pieza y así se producían una multitud de apariencias ostentosas y fantásticas pero en el cuarto occidental o negro el efecto de la luz de fuego temblando sobre las oscuras tapicerías después de pasar por los cristales color sangre era sombrío en extremo y producía un tan extraño efecto sobre los rostros de los que en él entraban que había muy pocos entre la concurrencia suficientemente intrépidos para experimentarlo era en ese salón también donde se encontraba colocado contra la pared occidental un gigantesco reloj de ébano su péndulo se movía de un lado á otro con un chirrito triste grave monótono cuando el minutero recorría el círculo y la hora estaba á punto de sonar salía de entre los pulmones de bronce del reloj un sonido que era claro y agudo y profundo y extremadamente musical pero de un tono y énfasis tal que á cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados á hacer una pausa momentáneamente en su ejecución para escuchar el sonido y entonces los balsadores cesaban en sus movimientos y había una pequeña nube en la alegre compañía y mientras que duraban los golpes de la campana se notaba que los más festivos se volvían pálidos y que los más viejos se pasaban la mano por la frente como si les atormentara una fantástica meditación pero cuando los ecos habían cesado por completo una alegre carcajada escapaba de todos los pechos los músicos se miraban unos a otros y sonreían como de su propia nerviosidad y tontería y en voz baja juraban entre sí que el próximo sonido del reloj no produciría en ellos semejante emoción y entonces y después del lapso de los sesenta minutos que abraza tres mil seiscientos segundos del tiempo que huye volvía otra vez el sonido del reloj y sucedía lo mismo que antes el mismo desconcierto el mismo temblor la misma meditación pero a despecho de esas cosas era una alegre y magnífica bacanal los gustos del príncipe eran singulares tenía buen ojo para los colores y los efectos desdeñaba las decoraciones de la simple moda sus planes eran atrevidos y salvajes y sus concepciones brillaban por una espléndidez soberana hay gentes que le hubieran creído loco sus compañeros comprendían que no lo era era necesario oírle verle y tocarle para convencerse de que no lo era había dirigido en gran parte el embellecimiento de los siete cuartos en ocasión de esta gran fiesta y había sido su propio gusto el que había dado carácter a los disfraces seguramente eran grotescos había mucho brillo mucho de picante y de fantástico mucho de lo que se ha visto después en hernani había figuras arabescas con adornos y vestidos extraños había caprichos de delirio como los trajes de los locos había mucho de bello mucho de fastuoso mucho de extravagante algo de terrible y no poco de lo que pueda excitar disgusto en una palabra los siete cuartos eran recorridos por una multitud de ensueños que se balanceaban aquí y allá y éstos los ensueños se agitaban en todos sentidos tomando color diferente en cada pieza y haciendo que la salvaje música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos y cada hora suena el reloj de ébano que está en el cuarto de terciopelo y entonces durante un momento todo enmudece salvo la voz del reloj los ensueños quedan inmóviles en el sitio que ocupan helados pero los ecos de la campana se apagan de nuevo no han durado más que un instante y apenas han desaparecido una alegre aunque temblorosa carcajada entreabre los labios de los que danzan y entonces la música se dilata otra vez y los ensueños se ponen en movimiento y se tuercen acá y allá más jovialmente que nunca tomando el color de los pintados vidrios a través de los cuales fluyen los rayos de los trípodes pero en el cuarto que está más al occidente de los siete ninguno de los máscara se aventura ahora porque la noche pasa rápidamente y penetra una luz siempre más roja a través de los vidrios color sangre y la negrura de los fúnebres paños aterra y el que pone sus pies sobre la negra alfombra recibe del cercano reloj de ébano un sordo repique más solemnemente enfático que los percibidos por los que se abandonan a indolente alegría en las otras habitaciones pero estas otras habitaciones estaban llenas por una inmensa multitud y en ellas latía más febrilmente el corazón de la vida y la orgía prosiguió en su remolino hasta que por fin comenzó el anuncio de la medianoche en el reloj y entonces la música cayó como he dicho y las evoluciones de los balsadores se interrumpieron y hubo una penosa cesación de todo lo mismo que antes pero ahora el reloj tenía que golpear doce veces con su campana y así sucedió quizá que muchos pensamientos se deslizaron con más tiempo hasta en las meditaciones de los recelosos que había en aquella bacanal y así además sucedió quizá que cuando el último eco de la última campanada se hundió completamente en el silencio hubo muchos de los asistentes que pudieron apercibirse de la presencia de un enmascarado que hasta entonces no había llamado la atención de nadie y habiéndose derramado en voz baja el rumor de aquella nueva presencia surgió por último de todos los convidados un susurro o murmullo de desaprobación y sorpresa que se cambió por fin en expresión de terror de horror y de disgusto en una asamblea de fantasmas como la que he pintado se puede suponer que ninguna apariencia vulgar hubiera causado tal sensación a la verdad la licencia de trajes en los máscaras era casi ilimitada pero la figura en cuestión había ultrapasado a herodes e ido hasta más allá de los límites del problemático decorum del príncipe hay cuerdas en los corazones de los más enviciados que no pueden ser tocadas sin emoción hasta para los más completos perdidos para quienes la vida y la muerte son motivo de burlas hay asuntos sobre los que no puede dirigírseles una sola chanza toda la concurrencia parecía comprender profundamente que en el traje y aspecto del extranjero no había ni gracia ni decencia la figura era alta y flaca y estaba cubierta desde la cabeza a los pies por los atavíos del sepulcro la máscara que ocultaba el rostro copiaba también el exterior de un cuerpo rígido que el examen más atento hubiera tenido dificultad en descubrir la impostura y todavía se hubiera sufrido esto si no aprobado por aquellos disolutos pero el desconocido había llevado su imprudencia hasta representar a la muerte roja sus vestiduras estaban salpicadas de sangre y su ancha frente así como los rasgos de la cara estaban rociados con el horrible color escarlata cuando los ojos del príncipe próspero cayeron sobre la espectral imagen que con pausado y solemne movimiento como para sostener mejor su rol se pavoneaba aquí y allá entre los balsadores se le vio convulso en el primer instante con un largo estremecimiento de terror o disgusto pero en el siguiente su frente se enrojeció de rabia quién se atreve preguntó roncamente a los cortesanos que estaban a su lado quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema prendedle y quitadle el antifaz que sepamos a quién tenemos que colgar mañana de las almenas cuando el príncipe próspero pronunció estas palabras estaba en el cuarto occidental o azul resonaron a través de las siete habitaciones alta y claramente porque el príncipe era un hombre intrépido y robusto y la música había callado a una señal de su mano era en el cuarto azul donde estaba el príncipe con un grupo de pálidos cortesanos a su lado al principio cuando habló hubo en el grupo un pequeño movimiento en dirección al intruso que se hallaba cerca en ese instante pero que entonces con paso lento e imponente se aproximaba cada vez más al príncipe pero a causa de un cierto temor sin nombre que el fantástico aspecto del desconocido había inspirado a la concurrencia no hubo uno solo que adelantara la mano para detenerle de manera que pasó libremente a una vara de la persona del príncipe y mientras la numerosa reunión como por un solo impulso retrocedía del centro de los cuartos hacia las paredes él prosiguió su camino sin que nadie le interrumpiera con el mismo paso solemne y mesurado que lo había distinguido desde el principio del cuarto azul pasó al púrpura del púrpura al verde del verde al amarillo de este al blanco y de allí al violeta antes que se hubiera hecho un movimiento decidido para apresarlo fué entonces sin embargo que el príncipe próspero enloquecido por la rabia y la vergüenza de su propia aunque momentánea cobardía se arrojó corriendo a través de los seis cuartos sin que ninguno lo siguiera a causa del mortal terror que de todo se había apoderado empuñando una brillante daga se había aproximado impetuosamente al fugitivo personaje cuando éste habiendo alcanzado la extremidad del cuarto de terciopelo se volvió de repente y miró a su perseguidor se oyó un agudo grito y la daga cayó relampagueando sobre la negra alfombra en la cual instantáneamente después se desplomó el cadáver del príncipe próspero entonces animados los cortesanos por el salvaje valor de la desesperación entraron en el salón negro y asiéndole enmascarado cuyo alto cuerpo se mantenía recto e inmóvil en la sombra del reloj de ébano quedaron presa de inexplicable horror al encontrar que bajo la mortaja y máscara de la muerte a que habían echado mano con tan violenta rudeza no habitaba ninguna forma tangible y entonces se conoció la presencia de la muerte roja había entrado como un ladrón de noche y uno por uno fueron desplomándose los convidados en los cuartos rociados de sangre y cada uno murió en la postura desesperada de su caída y la vida del reloj de ébano acabó tambien con la de la última víctima y las llamas de los trípodes expiraron y la oscuridad y la ruina y la muerte roja ejercieron su ilimitado imperio sobre todo la máscara de la muerte novelas y cuentos de edgar allan poe traducido por carlos olivera la miseria es múltiple la desgracia afecta diversas formas extendiéndose por el vasto horizonte como el arco iris cómo es que de la belleza he derivado un tipo de lo desagradable del anuncio de paz un símil de dolor pero así como en ética el mal es una consecuencia del bien en la realidad es del placer que ha nacido del dolor o la memoria de la dicha pasada es la pena de hoy o las agonías presentes tienen su origen en los éxtasis que pueden haber existido mi nombre de bautismo es ogeus el de mi familia no lo diré no hay en la tierra mansión más antigua que mi sombrío gris y hereditario castillo nuestra raza ha sido llamada raza de visionarios y en algunas circunstancias extrañas en el carácter de la casa señorial en los frescos del salón principal en las tapicerías de los dormitorios en el cincel de algunas columnas de la sala de armas en la forma de la biblioteca y en fin en la naturaleza verdaderamente singular de los libros encerrados en ella hay más que suficiente materia para disculpar esa creencia los recuerdos de mis primeros años datan de ese cuarto y de esos volúmenes ahí murió mi madre ahí nací yo pero sería simplemente una tontera el decir que yo no había vivido antes que el alma no tiene existencia anterior lo negáis no discutamos sobre este asunto convencido yo no busco convencer á los demás existe sin embargo un recuerdo de aéreas formas de ojos espirituales y expresivos de sonidos musicales aunque tristes un recuerdo que no quiere abandonarme una memoria como de una sombra vaga variable indefinida irregular sombra de la que no podré verme libre mientras brille el sol de mi razón en ese cuarto nací despertándome así de la larga noche de lo que parecía pero no era la no existencia en medio del país de las hadas en un palacio imaginario en el extravagante dominio del pensamiento y la erudición monásticas no es singular que dirigiera á mi alrededor miradas estremecidas y ardientes que malgastara mi infancia en libros y disipara mi juventud en fantasías pero es singular que habiendo corrido los años la virilidad me encontrara todavía en la mansión de mis padres es sorprendente que esta estagnación cayera sobre la primavera de mi vida sorprendente la inversión total que se hizo sitio en el carácter de mis ideas más comunes las realidades del mundo me afectaban como visiones y como visiones solamente mientras que los locos pensamientos de la tierra de los sueños se convertían á su turno no en el alimento de mi vida diaria sino en mi vida misma berenice y yo éramos primos y ambos crecimos en mi casa paterna sin embargo crecimos diferentemente yo débil de salud y sumergido en mi tristeza ella ágil graciosa desbordando energía para ella los paseos en la colonia para mí los estudios del claustro vivía en mi propio corazón y dedicado en cuerpo y alma á la meditación más penosa ella errando descuidada á través de la vida sin pensar en las sombras de su camino ó el silencioso vuelo del alado cuervo de las horas berenice invoco su nombre berenice y entre las ruinas de mi memoria se agitan á ese llamado mil tumultuosos recuerdos su imagen está ahora delante de mí como en los primeros días de su sincero gozo ó esplendente aunque fantástica belleza ó sílfide de las florestas de arneim ó náyade de sus fuentes y después después todo es misterio y terror una historia que no debía ser narrada una enfermedad una fatal enfermedad cayó como el simoún sobre su cuerpo y hasta mientras yo la miraba el espíritu del cambio se deslizaba en ella apoderándose de su ánimo sus trajes y su carácter y de la manera más sutil y terrible perturbando hasta su identidad personal ay el destructor iba y venía y la víctima dónde está no la conozco ó no la conozco ya como berenice entre el numeroso cortejo de enfermedades que siguieron á la que efectuó tan horrible revolución en el ser moral y físico de mi prima debe ser mencionada como la más aflictiva y obstinada en su naturaleza una especie de epilepsia que terminaba frecuentemente en catalepsia catalepsia que se parecía muchísimo á la muerte positiva y de la que volvía en el mayor número de casos con un brusco estremecimiento mientras tanto mi propio mal pues se me ha dicho que no debía llamarlo con otro nombre mi propio mal crecía rápidamente hasta asumir por último un carácter monomaníaco de una nueva y extraordinaria forma ganando vigor de hora en hora y de momento en momento y obteniendo por fin sobre mí el más incomprensible ascendiente esta monomanía si debo llamarla así consistía en una mórbida irritabilidad de esas cualidades del alma conocidas en la ciencia de la metafísica por cualidades de atención es más que probable que no sea entendido pues temo á la verdad que no me sea posible transmitir á la generalidad de los lectores una idea adecuada de esa nerviosa intensidad de interés con que en mi caso las potencias meditativas para no emplear tecnicismos se hundían en la contemplación de los objetos más comunes del universo cavilar enfatigablemente horas enteras con la atención fija sobre alguna frívola observación encontrada en el margen ó en la tipografía de un libro quedar absorto durante la mayor parte de un día de verano contemplando una fantástica sombra que caía oblicuamente sobre la tapicería ó el pavimento olvidarme de mí mismo toda una noche velando la monótona llama de una lámpara ó las chispas del carbón encendido soñar varios días con el perfume de una flor repetir estúpidamente alguna palabra vulgar hasta que el sonido por la frecuente repetición cesara de representar una idea cualquiera perder toda conciencia de movimiento ó vida física por medio de un largo reposo obstinadamente prolongado tales eran algunas de las más comunes y menos perniciosas fantasías producidas por una condición de las facultades mentales que aunque no sin ejemplo desafía ciertamente el análisis ó la explicación trataré de hacerme comprender sin embargo la irregular intensa y mórbida atención así excitada por objetos frívolos por naturaleza no debe ser confundida con esa propensión a meditar común a toda la humanidad y a la cual se abandonan más especialmente las personas de ardiente imaginación no era ni siquiera como se podía haber supuesto al principio una condición extrema ó exagerada de esa propensión era sobre todo esencialmente distinta de ella en general el soñador o entusiasta estando interesado por un objeto usualmente no frívolo lo pierde de vista de una manera imperceptible merced a una multitud de deducciones y sugestiones que proceden del objeto mismo hasta que al fin a la conclusión de esa quimera a menudo llena de lujuria encuentra el incitamentum ó causa primera de sus cavilaciones enteramente desvanecido y olvidado en mi caso el objeto primitivo era invariablemente frívolo aunque asumía por medio de mi perturbada visión una importancia imaginaria pocas deducciones ó ninguna eran hechas y esas pocas volvían pertinazmente hacia el punto de partida como á un centro las meditaciones no eran agradables jamás y á la terminación de la causa primera lejos de haber sido perdida de vista había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que era la fisonomía predominante de la enfermedad en una palabra la potencia intelectual más ejercitada en mí como he dicho antes era la de la atención mientras que en el soñador es la especulativa mis libros en esa época si no servían para irritar el desorden participaban como se verá por su naturaleza imaginativa é ilógica de las cualidades características del desorden mismo recuerdo muy bien entre otros el tratado del noble italiano caelius secundus curio de amplitudine beati regnidei la gran obra de san agustín la ciudad de dios y la del tertuliano de carne christi en la que se encierra la sentencia paradójica mortus est deifilius credibili est quia ineptum est et sepultus resurrexit certum est quia impossibili est que ocupó todo mi tiempo durante muchas semanas de laboriosas é inútiles investigaciones de esta manera parecerá que agitada en su balanza sólo por cosas triviales mi razón tenía similitud con ese peñasco de que habla ptolomeo efestión que resistía á los ataques de la violencia humana y á la ciega furia de las aguas y de los vientos pero temblaba al tacto de la flor llamada asfodel y aunque para un pensador negligente pueda parecer un asunto fuera de duda que la alteración producida en la condición moral de berenice por su desgraciada enfermedad me procurara muchos motivos para ejercitar esa intensa y anormal meditación que he tenido tanta pena en explicar no era eso sin embargo lo que me acontecía en los intervalos lúcidos de mi mal su enfermedad es cierto me causaba dolor y lamentando profundamente aquella desaparición total de su hermosura y de su vida no dejaba de reflexionar de una manera frecuente y siempre amarga sobre los maravillosos medios de que se había valido para presentarse una resolución tan extraña pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi mal y eran tales como podían haber ocurrido á la masa ordinaria de los hombres lógico con su propio carácter mi desorden se alimentaba con los menos importantes pero más sorprendentes cambios operados en el físico de berenice con la singular y espantosa desaparición de su identidad personal durante los más brillantes días de su incomparable belleza es seguro que yo no la había amado todavía a causa de la extraña anomalía de mi existencia las simpatías no han tenido nunca origen en mi corazón y mis pasiones han procedido siempre del espíritu a través de las nieblas de la madrugada entre las cruzadas sombras de la selva al mediodía y en el silencio de mi biblioteca á la noche ella había flotado ante mis ojos y yo la había visto no como la viviente y tangible berenice sino como la berenice de un sueño no como un ser de la tierra corpóreo sino como la abstracción de ese ser no como una cosa para admirar sino para analizar no como un objeto de amor sino como un tema de la más oscura é irregular especulación y ahora ahora me estremecía en su presencia y me ponía pálido al sentir que se aproximaba sin embargo lamentando amargamente su desconsoladora enfermedad me acordé que ella me había amado mucho tiempo y en un mal instante le hablé de mi matrimonio y al último el período de nuestras bodas se iba aproximando cuando en una tarde de invierno del año uno de esos días intempestivamente calurosos tranquilos y nublados que son las nodrizas de la bella acción me senté y me senté como pienso solo en uno de los salones interiores de la biblioteca y levantando los ojos vi que berenice estaba delante de mí fue mi propia imaginación excitada ó la influencia de la niebla ó el incierto crepúsculo del cuarto ó las sombrías vestiduras que caían á lo largo de su cuerpo lo que le prestó un contorno tan vacilante y tan indistinto no podría decirlo berenice no habló una palabra y yo por nada del mundo hubiera despegado mis labios un helado estremecimiento recorrió mi cuerpo me oprimió una sensación de insuperable ansiedad y una curiosidad consumidora se apoderó de mi alma y echándome hacia atrás en la silla permanecí algunos instantes sin aliento ni movimiento con mis ojos fijos en su persona ay su extenuación era excesiva y ni un vestigio del ser primitivo quedaba en una sola línea de sus contornos mis ardientes miradas cayeron por fin sobre su rostro la frente era alta y muy pálida y singularmente plácida y el cabello en otro tiempo de azabache que caía parcialmente sobre ella sombreando las escavadas sienes con innumerables rizos era entonces de un rubio vivaz que reñía discordantemente en su fantástico carácter con la melancolía dominante del aspecto los ojos no tenían vida ni brillo y hasta parecían sin pupila desvié involuntariamente la vista de sus miradas vidriosas para pasar á la contemplación de sus delgados y encogidos labios los abrió y en medio de una sonrisa de peculiar expresión los dientes de la cambiada berenice se presentaron lentamente á mis ojos pluguiera á dios que no los hubiera visto ó que habiéndolos visto hubiera muerto el ruido de una puerta que se cerraba interrumpió mi meditación y levantando los ojos vi que mi prima había abandonado el cuarto pero no había partido del desordenado cuarto de mi cerebro y no quería salir de él la pálida imagen de los dientes ni una mancha en su superficie ni una sombra en su esmalte ni una endentadura en sus aristas que el breve período de su sonrisa no hubiera bastado para grabar en mi memoria los veía entonces hasta más claramente que cuando los contemplé en realidad los dientes los dientes estaban aquí y allí y por todas partes y visible y palpablemente delante de mí largos delgados y excesivamente blancos con los pálidos labios torciéndose por arriba de ellos como en el momento de su primera y terrible exhibición entonces hizo presa en mí la plena furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia en los multiplicados objetos del mundo externo no tenía pensamientos sino para los dientes los deseaba frenéticamente todos los otros asuntos y todos los otros intereses llegaban a absorberse en su única contemplación ellos ellos solos estaban presentes a los ojos del espíritu y ellos en su individualidad solitaria se convertían en la esencia de mi vida intelectual los sometía a todas las luces los volvía en todos sentidos examinaba sus caracteres detenía mi atención sobre sus peculiaridades reflexionaba respecto a su forma cavilaba sobre la alteración de su naturaleza me estremecía cuando les prestaba en mi imaginación un poder sensitivo y sensiente y hasta sin la ayuda de los libros una capacidad de expresión moral de mademoiselle salle se ha dicho muy bien que todos sus pasos eran sentimientos y de berenice yo creía lo más seriamente que todos sus dientes eran ideas 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 ah aquí está el pensamiento de idiota que me ha perdido ideas ah por eso es que yo los codiciaba tan locamente sentía que sólo su posesión podía devolverme á la paz y restituirme á la razón y la noche me tomó de esa manera y llegó la oscuridad se detuvo y se fué y volvió á amanecer y las nieblas de una segunda noche se condensaban alrededor y todavía estaba sentado en aquel solitario cuarto y todavía estaba sentado sumergido en mi meditación y todavía el fantasma de los dientes mantenía su terrible influencia hasta el punto de que con la más vívida y horrorosa distinción flotaba aquí y allá entre las vacilantes luces y sombras de la pieza por último mis sueños fueron interrumpidos por un grito como de horror y desmayo y en seguida después de una pausa resonaron voces turbadas á las que se mezclaban sordos gemidos de angustia y de dolor me levanté de mi asiento y empujando una de las puertas de la biblioteca vi de pie en la antecámara á una sirvienta que bañada en lágrimas me dijo que berenice ya no existía había sido atacada de la epilepsia por la mañana temprano y entonces al cerrar la noche la sepultura estaba pronta para el huésped y todos los preparativos del entierro estaban concluidos me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo sentado solo parecía que hubiese despertado recientemente de algún confuso y excitante sueño conocí que era entonces medianoche y estaba bien seguro que después de entrado el sol había sido enterrada berenice pero de lo que había pasado en ese lúgubre período no tenía un recuerdo bien positivo un conocimiento definido sin embargo su memoria estaba repleta de horror horror más horrible porque era vago y terror más terrible por su ambigüedad era una página siniestra de los anales de mi existencia escrita toda con recuerdos oscuros horrorosos é ininteligibles me esforzaba por descifrarlos pero en vano muy á menudo y como si fuera el alma de un sonido extinguido me zumbaba en los oídos un grito agudo y penetrante una voz de mujer yo había hecho una cosa qué era me hacía la pregunta en alta voz y el eco me contestaba como cuchicheando qué era en una mesa cerca de mí ardía una lámpara y podía verse una pequeña caja no era de un carácter notable ni extraño y yo la había visto muchas veces porque pertenecía al médico de la familia pero cómo estaba allí sobre mi mesa y por qué me estremecí al mirarla estas cosas no eran como para preocuparse y mis ojos al último quedaron fijos en las páginas de un libro sobre una sentencia subrayada eran las singulares aunque simples palabras del poeta emn zayyad diceban mihi sodales si sepulcrum amicae visitarem curasmeas aliquantulum forre levatas por qué entonces al leerlas los cabellos se me erizaron y la sangre se heló en mis venas golpearon ligeramente á la puerta de la biblioteca y pálido como un huésped de la tumba un criado entró en puntillas sus miradas revelaban extravío y terror y me habló con una voz trémula ronca muy baja qué dijo oí algunas frases cortadas habló de un extraño grito que había interrumpido el silencio de la noche de la reunión inmediata de los vecinos de un registro hecho en la dirección del grito y su voz se hizo aguda y distinta cuando me murmuró de un sepulcro violado de un cuerpo desfigurado todavía respirante palpitando todavía todavía viva señaló mis vestidos estaban manchados con sangre coagulada yo no hablaba y él me tomó suavemente la mano en ella había impresiones de uñas humanas llamó mi atención hacia un objeto que estaba apoyado en la pared era una azada arrojando un grito salté sobre la mesa y así la caja de que he hablado pero no pude abrirla y en mi temblor se deslizó de mis manos y cayó pesadamente y se hizo trizas y entonces se escaparon de ella rodando con un ruido metálico algunos instrumentos de cirugía dentaria mezclados con treinta y dos cositas pequeñas blancas al parecer de marfil las cuales se derramaron acá y allá sobre el pavimento fin de berenice